Conejito contra serpiente. Este conejo monta un show para recordar. Cuando esta serpiente le hace hacer todo tipo de saltos y piruetas, el conejo no le tiene miedo a la serpiente, así que decide perseguirla hasta que el reptil no aguanta más y se sube a un árbol para escapar de este loco conejo. Número 12. Tejón de miel contra serpiente. Aunque la serpiente topo no es venenosa, es un formidable constrictor que puede causar agonizantes heridas por mordeduras que pueden volverse letales si se infectan. Vamos a ver cómo se las arregla este tejón de miel con esta pequeña serpiente. La serpiente apunta a los puntos vulnerables de la cabeza del tejón. El tejón de miel aborda la situación como si fuera cualquier otro ataque en la cabeza. La serpiente intenta huir, pero el tejón de miel está decidido a que ella será su presa y no descansará hasta que la haya aplastado. Instinto animal.